Estás escuchando las mezclas de DJ Liz, la evolución musical Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que miran Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entre penumbra Es más fuerte que un volcán Escondido de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Y ahora viene el escándalo con la Internacional Sonora Dinamita Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Sigo mi vida Soy solo soy No hay quien me detenga ¿Por dónde voy? Intrusos Ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que te tome por sorpresa Una de vida siempre pido yo Si tengo ganas, saco lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensas mal, me pones preocupada De tu lado no me voy a separar Mucho diferente No vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Y no te olvides de los detalles Ella vive contigo Es tu amiga, es tu mujer Es tu esposa y es tu amante Ella es toda un cuerpo fiel No le causes angustia No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Porque eres mujer Porque eres mujer Y merece respeto Y a ti Te entrego La pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente De los detalles Sácala Llévala al cine Cóprele Un tramo en flores Bállate Junto con ella Déjale La comida a la cama Trátala Con mucha ternura Con mucha dulzura Porque ella merece Que la tarde se hacía Cuéntate del tiempo Que era novio La llevabas al hotel La quitabas a comer La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces se alquiliabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Y el que está que está Con la sonora Tropicana Llévala al cine Cóprele Un tramo en flores Bállate Junto con ella Qué vale La comida a la cama Trátala Con mucha ternura Háblale Con mucha dulzura Háblale amor Porque ella merece Que la tarde se hacía Cuéntate del tiempo Que era novio La llevabas al hotel Te invitabas a comer La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces se alquiliabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Dicen que es vino tinto Pero es un rojo uva Mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo Donde quiera Voy en mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita A la orden ¿La llevo? No, gracias Estoy acorando al viejo Del sombrerón Uy, Yucuta No me diga Tu hijo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien galón Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonre conmigo Vale largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanzo un piroco Y me toca el pito Vale largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanzo un piroco Y me toca el pito Pi, pi, pi Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Pi, pi, pi Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Ya me tiene bañada Con el pi, pi, pi Con el pi, pi Con el pi, pi Con el pi, pi Me toca el pito Pi, pi Me tiene bañada Con el pi, pi Lo que pasa Es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo Tiene su garrito Y cada vez que pasa Se sonre conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piroco Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piroco Y me toca el pito Pi, pi, pi Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Pi, pi, pi Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi, pi Cuando el viejo me toca, pipipi, siempre vivo pendiente Pipipi, cuando el viejo me toca, pipipi, ya me tiene amañada con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi, me toca el pito Pipipi, me tiene amañada con el pipi Pipipi, me tiene amañada con el pipi Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué ser Otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco Que estás bocado, ya no te quiero Y seguiré esperándote con la sonora dinamita Música Música La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco Estás mojado, estás mojado, ya no te quiero En el circo, vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan, vos no me conocías No, no, si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué ser Otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco Que estás mojado, ya no te quiero Ja, ja, ja Música Ay, vida mía Música No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el verso de tu boca yo bebí Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo comportarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se entregará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el verso de tu boca yo bebí Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Moriré de amor sin que nadie sepa a sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Y a gozar con la sonora tropicana ¡Ay! ¡Qué sabor! El novio que yo tengo cuando me da besitos Me pide que le pegue un rico chuponcito Un rico chuponcito, un rico chuponcito Me pide que le pegue mi lindo noviecito Un chuponcito a mi casa Yo tengo un vecinito Que también se lo pasa Pidiendo un chuponcito, un rico chuponcito Un rico chuponcito Se la pasa pidiendo, pidiendo un vecinito El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito El chuponcito más o menos y más riquito El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito El chuponcito más o menos y más riquito ¡Ay! ¡Qué sabor! Cumbia de mi tierra Como si fuera poco Todos mis amiguitos Cuando me ven me piden Un rico chuponcito, un rico chuponcito Un rico chuponcito Cuando me ven me piden todos mis amiguitos No sé por qué la gente Me pide el chuponcito Tal vez porque lo sientes Muy rico y sabrosito Un rico chuponcito, un rico chuponcito Ya me pide la gente un rico chuponcito ¡Qué para qué! ¡Qué para qué! ¡Qué para qué! ¡Qué para qué! Tú fuiste mi cruz Te llevaste mi alegría Me quedé sin luz Me quedé sin luz Me destrozaste la vida Yo te perdí Yo te perdí Quiero vivir Quiero olvidar Y ser feliz Adiós 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 Tú fuiste mi cruz Te llevaste mi cruz Te llevaste mi alegría Y un nuevo sol Y un nuevo sol brilla en mi vida Amanece Mi corazón Y una plegaria Por tu amor Quiero vivir Quiero olvidar Y ser feliz Adiós Adiós El teléfono que usted ha marcado No está en servicio Mi decisión ha sido Si no me llamas No te llamo Si no me buscas No te busco Aunque yo sé Que tú me amas Pero acuérdate De mi orgullo Mi decisión ha sido Si no me llamas No te llamo Si no me buscas No te busco Aunque yo sé Que tú me amas Pero acuérdate De mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero Una desilusión Si de celos Te estás entramando Trata de ir buscando La solución Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero Una desilusión Si de celos Te estás enfermando Trata de ir buscando La solución La pena que te embarga Es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se equilibra la pasión La pena que te embarga Es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se equilibra la pasión Llámame, llámame Dame tu llamadita Y te confieso amor Llámame, llámame Hazlo mi cariñito Con bastante amor Llámame, llámame Dirá que me muero De desesperación Una llamada tuya Me da la dicha Una llamada tuya Me trae confianza Una llamada tuya Me da la pausa Para que yo te entregue Para que yo te entregue mi corazón Llámame, llámame Dame tu llamadita Y te confieso amor Llámame, llámame Hazlo mi cariñito Con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero De desesperación Llámame por cobrar Al 5-5-5-5-5 Corriente Llámame, llámame Dame tu llamadita Y te confieso amor Llámame, llámame Hazlo mi cariñito Con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero De desesperación Hija, y como la ves Rulo de anoche Si se puede Si se puede Mi abuelo está feliz Con la píldora de amor Mi abuelo está feliz Con la píldora de amor Cada vez que la toma Se le sube la presión Cada vez que la toma Se le sube la presión La niña está feliz Con la píldora de amor La niña está feliz Con la píldora de amor Cada vez que la toma Se le alegra el corazón Cada vez que la toma se le alegra el corazón Ya no necesita jugo de borohó, ya no necesita sopas de caracol Ya no necesita jugo de borohó, ya no necesita sopas de caracol Ni tampoco reyes china, solo píldora de amor Ni tampoco reyes china, solo píldora de amor Ahí la píldora, píldora de amor, ahí la píldora Soy un viejito, pero me siento cada día más animado Porque con el diagra siempre mantengo El espíritu parado, el espíritu parado, el espíritu parado Yo me siento alegre y contento Porque como píldora de amor, lo demás es puro cuento Y le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios Por esta tempranera que a mí me quita Ahí la píldora, píldora de amor, ahí la píldora Que viene lo mejor, ahí la píldora Píldora de amor, ahí la píldora Que viene lo mejor No sabes que anoche, hubo un campeón Y esta es la píldora divina Descubierta en el desierto Que para el que está dormido Y despierta el que está muerto ¿Y qué te pareció el trazo de anoche? El viejito está feliz con la píldora de amor El viejito está feliz con la píldora de amor Cada vez que la toma se le sube la presión Cada vez que la toma se le sube la presión Ya no necesita, hubo de oro Ya no necesita, sopa de caracol Ni tampoco reyces china Solo píldora de amor Ahí la píldora, 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 píldora de amor Doctor, puedo estar que esta pintura La corta no me necesito ¿Estás escuchando las noches? Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Llorarás, llorarás, te sufrirás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Cumbia Sonora Tropicana Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Siempre les quise cantar Suerte y que la doce mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se van Venen por los que se quejen Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Llorarás, llorarás, te sufrirás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Carmen Carmen, se me perdió la cadenita Con el cristal del nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al nazareno A ti y al nazareno Aquí y al nazareno Aquí y al nazareno Carmen Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú y al nazareno Tú y al nazareno Carmen Tú y al nazareno Tú y al nazareno Estos son recuerdos Del carnaval barranquillero En mi tiosquito Ya vas Ponga un sauzán Porque ha llegado Un sabor Revolucionario Es De películas Yo a ti te comparo como una antena parabólica Como una antena parabólica, bólica, bólica, bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba, el baile, la rumba, la rumba, la rumba A ti te gusta lo excitante y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la bonga y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Y como le gusta el baile de la parabólica Abran campo señores, porque ni tengo ni necesito Yo a ti te comparo, como una antena parabólica Como una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales, por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales Como te gustan los canales Y como te entra la onda de los canales Esta es la nueva onda, sacada por Isaac Puyamuela Ponte a practicar el drama del amor, el drama del amor Debes de bailar la cumbia salsa y rock, la cumbia salsa y rock Y también debes de probar la nueva onda, el nuevo sabor Que es fantástica ¡Oh, oh, tan bueno! La Parabólica, la Parabólica, la Parabólica, la Parabólica stateám Si es que el componido de FD La Parabólica Sala paraónica, Sala paraónica, Sala paraónica Y es para traerle la gente de un solo 10 Todo lo que tú me brindes papito, todo lo que tú me digas Todo lo que tú me brindes papito, todo lo que tú me digas Tiene que ser bailao, tiene que ser melao, tiene que ser bailao, tiene que ser melao Si me pones el bocado en la boquita, o me dejas que te cante con mi tanga O si acaso se te estrangula la vista, al mirarme con esta mini falda Tiene que ser bailao, tiene que ser melao, tiene que ser bailao, tiene que ser melao Y la sonora tropicana Todo lo que tú me brindes papito, todo lo que tú me digas Todo lo que tú me des mi neguito, todo lo que tú me digas Tiene que ser bailao, tiene que ser melao, tiene que ser bailao, tiene que ser melao Si me pones el bocado en la boquita, o me dejas que te cante con mi tanga O si acaso se te estrangula la vista, al mirarme con esta mini falda Tiene que ser bailao, tiene que ser melao, tiene que ser melao Y ahora te me vas con todo y maletas Ya me tienes aburrida Aplácate loca ¿Qué te pasó loca? Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear No me vayas a cruzar con tus caricias Ni me vayas a decir mamita linda No me vayas a engañar con tus mentiras Ni me vayas a creer una bobita Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas pero ya ¡A la porra! Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas ¡A la porra! Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Tiberio, agarra tus gatitos y saca la maleta Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Yo trabajo luchar, yo trabajo luchando cada día Pa' comprarte la ropa y la comida Y disfruta con otra por la calle Sin vergüenza dándote buena vida Mejor te vas ¿Para dónde? Mejor te vas ¿Cómo así? Mejor te vas A la porra Mejor te vas Mejor te vas ¿Qué hice yo? Mejor te vas Pero ya A la porra Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Bueno señorita, levántetelo, levántelo Oiga, pero si no ha empezado la película, ¿qué tal? Si levanto el talón, si levanto el talón Si levanto el talón, se me ve la calidad Y si levanto el talón, si levanto el talón Si levanto el talón, se me ve la calidad Y si me levanto el pollerón Y si me levanto el pollerón Y si me levanto el pollerón Entonces se me ve la verdad Mejor no me levanto nada, mejor no me levanto nada Mejor no me levanto nada, nada Y así no me conocen el lunar Arriba el talón, abajo el talón Arriba el talón, abajo el talón Niños, se acabó la película Arriba el talón, abajo el talón Arriba el talón, abajo el talón Ay, se fueron las luces Ven acá, plácate loca Yo pagué mi boleto Y quiero ver la película ¿Y qué te pasó, loco? No veo nada Si levanto el talón, si levanto el talón Si levanto el talón, se me ve la calidad Y si levanto el talón, si levanto el talón Si levanto el talón, se me ve la calidad Y si me levanto el pollerón Y si me levanto el pollerón Y si me levanto el pollerón Entonces se me ve la verdad Y si me levanto el pollerón Y si me levanto el pollerón Y si me levanto el pollerón Entonces se me ve la verdad Mejor no me levanto nada, nada Mejor no me levanto nada Mejor no me levanto nada, nada, y así no me conocen el lunar Mejor no me levanto nada, nada, mejor no me levanto nada Mejor no me levanto nada, nada, y así no me conocen el lunar Arriba el telón, abajo el telón, arriba el telón, abajo el telón Y ahora, ¿qué hacemos a lo oscuro? Arriba el telón, abajo el telón, arriba el telón, abajo el telón ¡Ay, ya lo vieron! ¡Lo sabían! ¡Oh! ¡Morena! ¿Cómo está tu cuco? ¡Estamos en Cuculandia! ¡Qué lindo es tu cuco! ¡Tan bello tu cuco! ¡Redondito y suavecito! ¡Qué lindo es tu cuco! ¡Cuándo te pones pantalón! ¡Y te toca por detrás! ¡Se me suelta el corazón! ¡Y te quiero más y más, más, más! ¡No me canso de mirar! ¡Pero quisiera tocar! ¡Ándate, no seas malita! ¡Yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí! ¡Qué lindo es tu cuco! ¡Bonito tu cuco! ¡Regondito y suavecito! ¡Responsable está tu cuco, cuco, cuco! ¡Yeah! ¡No te metas con mi cuco! ¡Porque te doy una cachetada! ¡Oh! ¡Cachete se me pone colorada! ¡Colorada! ¡No te metas con mi cuco! ¡No te metas con mi cuco! ¡No te metas con mi cuco! ¡Yo sé que tienes tu mujer! ¡Así que deja mi cuco! Dozol. Si me pongo pantalones, y me golpeo detrás, nunca faltan los mirones, como tú y los demás. Dozol. Dozol. No te metas con mi cucu, yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometí, mirad Que lindo tu cucu, sabrosa tu cucu, que lindo tu cucu, me arrebato por tu cucu, 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 cucu En tepito y en el peñón de los baños, con el cucu de la sonora dinamita Que lindo es tu cucu, que lindo es tu cucu, regomito y suavecito, que lindo es tu cucu, cucu Si te pones pantalón, y te tocas por detrás, se me suelta el corazón, y te quiero más y más, 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 más Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Pálmate, pálmate, que tú no eres loca, ni comes jabón, ni tirando piedra Cucu, muy cucu No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Cuando te pones pantalón, y te tocas por detrás, se me salta el corazón, y te quiero más y más, 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 más Si me pongo pantalones, y me golpeo detrás, nunca faltan los mirones, como tú y los demás No me canso de mirar, pero yo quiero tocar Anda y no seas malita, si quieres una tocaíta Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El que quiera casarse, y se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle, me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa, viene estropeado, viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no mete nada A medianoche viene borracho, y como es el chacho, apenas llega Es levantando la cortina, ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina, ay, es levantando la cortina Margarita, ¿te cachas conmigo? Si, mi viejito lindo, muy lindo, si me llevas a bailar con la sonora dinamita Ah, bueno Aunque la gente comente, me dijo la señorita Si me casó con un viejo, sarna con gusto no pica Si pica, no mortifica Fue la frase que me dijo, lastimada señorita Porque el viejo me lleva a cine, si va a la fiesta, también me lleva Si toma trago, viene mareado Cuando regresa, es a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario, si va a la fiesta, nunca me lleva Si el luna y miel que estamos pasando, como es el chacho, apenas llega Es levantando la cortina 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 Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Vamos, 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 vamos a casarla Vamos, 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 vamos Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro Con un beso y un garabato vamos a casarlas Con un beso y un garabato vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos ¡Oh, oh, oh! ¡Puro de la lucha! ¡De la lucha! ¡Viva el tambor! Ahí viene la bruja caramba por el horizonte Ahí viene la bruja caramba por el horizonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a cazarla ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Oye, ¿cuántas brudas casaste? Yo casé tres, yo casé cuatro ¡Vamos, vamos, vamos! Eran como veinte Pero regresamos mañana, regresamos mañana ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, mira! ¡Voy! Tú eres como un ciclón Tú eres como un ciclón Arratando con todo Quemándote mi vida Arrastrando mi amor Dejándome una herida En todo mi corazón Dejándome una herida ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rancachisco! ¡Hasta la fe de la mañana! Tú eres viento salvaje Tú eres viento salvaje Y me puedes matar Y me puedes matar Eres como un huracán Violento es como una Como tromba marina Y me tienes en la ruina Como tromba marina ¡Per dragón! ¡Rancachisco! ¡Rancachisco! Y me puedes matar Y me puedes matar Eres como un huracán Calento y comunal Como tromba marina Y me tienes en la ruina Como tromba marina El amor es un viento Que igual viene y que va Que igual viene y que va El amor es un viento Que igual viene y que va El amor es un viento Que igual viene y que va Que igual viene y que va Se fue y al momento Vuelve a resucitar Se muere y al momento Vuelve a resucitar Si me enamoras un día Me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría De enamorarme otra vez Si me enamoras un día Me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría De enamorarme otra vez Cuando más te quería Me dijiste que no Me dijiste que no Cuando más te quería Me dijiste que no Cuando más te quería Me dijiste que no Ya no quiero tus besos, hoy me quieres tú a mí Hoy me quieres tú a mí Ya no quiero tus besos, hoy me quieres tú a mí Si me enamoré algún día, me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez Hoy me enamoré algún día, me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez El amor es un juego con su cara y su cruz Con su cara y su cruz puede ser nieve y fuego Puede ser sombra y luz Puede ser nieve y fuego, puede ser sombra y luz Hoy me quieres tú a mí Tú no llores por eso que el cariño es así Tú no llores por eso que el cariño es así Si me enamoré algún día, me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez Si me enamoré algún día, me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez Vuela, vuela Viene feliz Y no te rindas, eh Vuela, vuela Cuando pienses que el amor Te ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela Con tu imaginación Y no puedes ser feliz No te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Nadie ha encontrado tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Despierta tu mente Y un mundo nuevo Encontrarás Vuela, vuela Y la tristeza A un lado Vive feliz Vuela, vuela Y estás sola en un rincón La tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela Con tu imaginación Y andas buscando un lugar Donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Todo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Vuela, vuela Despierta tu mente Volando encontrarás Un mundo nuevo Volando encontrarás Un mundo nuevo No lo dejas de llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Despierta tu mente Vuela, vuela Con la sonora Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela